Campana sobre campana Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana y sobre campana dos